buenas tardes mi gente y gracias por regresar a otro vídeo de tony montana halo y yo estoy muy bien y ustedes que espero que estén mejor que yo aquí andamos con mi amigo capi saluda capi aquí se vamos vamos digamos que aquí vamos terminando ya el trabajo ok vamos a seguir vamos a seguir quería contarles en esta ocasión para que me entretengan un poco ya que ya casi terminamos aquí ya vamos de regreso a casa y bueno nos van a dar ahí un copyright algo de copyright porque aquí estamos con la música pero no es mía así que no me cobren pero a fin yo no yo no monetizo este vídeo o este canal así que sigamos quería contarles mientras camino una historia que me pasó yo usualmente no me meto en nada así que si hay muchas cosas probó la cosa del lugar cosas de perro estoy en algunos lugares simplemente para leer mantenerme al tanto de los de los perros de las pedigrees y lo que los acontecimientos del de esta comunidad y bueno salió que me no a mí me enviaron a un grupo de un enlace de telegram un grupo de telegram medio bueno no me gusta pero bueno puedo ir meterme a ese grupo de telegram y así incógnito porque no van a conectar el grupo con el telegram así que bueno lo puse y lo hice y me fui y al final en un día ya tenían como 40 miembros y empezaron a hablar de diferentes cosas de los perros y bueno ellos obviamente hablan con su no correctamente ellos hablan con sus con sus maneras de de hablar escribir que no es correcto inglés correcto pero más o menos se les entiende y hablan de diferentes cosas bueno hablaban de que que tremendos perreros que que aquí que allá que son que aquí la host y todo eso y enseñaron los perros y todo y bueno yo también me puse una foto de unos perros y simplemente para ver que enseñar aquí también yo tengo pero que no solamente estoy de 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 farsante de hablante de sólo decir cosas de que yo también me dedico a esta esta raza esperando que pensando que quizás estas personas tienen la misma mentalidad de amar al a la raza al people entonces leí son de gente que no están no están ni cerca de mí están lejísimos están al otro lado del país y quizás también por eso ellos escriben como ellos entienden y bueno para dejarse un poco corto y yo empecé empecé a leer y todo daba mi opinión daba unos consejos que ayudarían a los perros a vivir un algo mejor que no y cosas siempre con lo que hago siempre tratar de ayudar y aconsejar tirar mis dos centavos a la situación en una de esas cosas vi una foto de un pitbull que en realidad estaba en una jaula de una jaula no de plástico la de de guerritos no sé cómo le llamarán agua que es en español en inglés guaya que dice pues bueno a fin pero la tenían en una jaula muy pequeña que el perro se veía que no podía ni levantar su cabeza ni su ni le van dicen ni pararse repito no podía ni pararse ni levantar la cabeza así que tenía que estar en una posición de sentado y con la cabeza así como paralelo al piso en vez de y yo le dije y es mejor para por tu perro simplemente eso es al mejor por tu perro y quizás quería decirlo en muchas más cosas como que eso es 8 y 2 como fresco permíteme que aquello perro espera como aunque espera un momento tengo que pasar que no se ve en este cerca ya creo que se lo olvido bueno entonces lo que les decía yo le dije yo comenté mi honestidad bien esta opinión fue haz mejor por el perro consigue una 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 jaula más grande más apropiada si ustedes me siguen a mí ustedes han visto han apreciado que yo las jaulas que si son las jaulas de metal las jaulas son mucho más grande que de lo que ellos necesitan y yo busco que sean que se puedan estirar y que se puedan dormir pues de otra manera que haya espacios que puedan levantar la cabeza completamente trato lo mejor por ellos porque yo espero lo mejor de ellos sí entonces y voy a notar que parte del título del grupo era no sé sin sentimiento de eso sin sentimiento que no no agarran y no entendí con eso para eso entendía que no te vengas con que te dolió los sentimientos y nada eso entendí que queda cosas para cosas de perros y 100% sin sin que te duelen los sentimientos pero bueno aparentemente así le dolió los sentimientos a alguien oa varios porque no termina de leer lo demás porque escriben mucho y hay que leerlo varias veces para entender más o menos lo que dicen y al 100% más o menos entenderle y lo exitoso es que se ponen me votaron del grupo y lástima que no pude leerlo al final quizá me insultaron y todo y no pude responder pero el punto es que me dar no sé qué porque en entre esos comentarios de y fotos que incluyendo la que estoy mencionando salió uno no se puede ser la misma persona que de ese perro que hablando de 15 mil no sé para qué estaba hablando de 15 mil aquí para hacer algo no sé no sé exactamente qué estaban hablando pero 15 en casi mismo en el mismo minuto hablan de 15 mil dólares y ponen una foto de un perro que está en una en unas condiciones no apropiadas y bueno también tengo que apuntar que bueno se enojaron conmigo por decir la verdad y no por los digamos 30 personas que no de en todo el tiempo no han dicho no decían nada entonces a mí me votaron por decir mi opinión y lo dije correctamente y y después de poder después no pensar que hay 30 personas que no dicen nada y que están allí tomando fotos no sé qué cosa piensen piensen esta gente hay como digo siempre en todo esto hay hay mucho mucho mucha gente no deseada y por eso hay que buscar entre todos como es como se siente muchas veces se siente uno como que anda buscando entre la basura algo bueno si así me siento muchas veces entre la boca buscando identificando gente de buenos sentimientos de gente que están los perros porque quieren amar los perros que respetan los perros respetar la raza repito siempre yo sé que ya esto y ustedes tienen que tenerlo en esto en mente porque hasta mucha gente que uno piensa guau hasta escuchado que un pastor o reverendo conocido en la raza he escuchado que él ha hecho cosas inapropiadas injustas mentiras de engaños por eso no menciono nombres porque a mí no me consta pero las personas que son que han dicho eso son otros perreros que han tenido conexión de una manera otra ser más cercano mucho más cercana que yo y están más cerca de esa de la cepa mamá donde del punto central perdón de la raza de la comunidad así que hay que hay que poner poner eso como nota como que dijeron esto pero obviamente nunca tomar todo al 100% como fuerte de la ley porque como como alguien dice una cosa otro la dice de otra manera enojo porque tienen una agenda otra cosa vamos como éste con carne tiene un perro que compró un ascar creo que se llama campeón a escala que sí y bueno ese perro no tiene papeles de advea y obviamente estudias aparte otra otra historia que leí que me contaron y aquí que ya que es bueno y tomó el gobernador y la el dueño de en ese entonces tenían un acuerdo según esto lo que ya escuché no voy a los detalles porque los detalles iba puede puede haber un debate grande pero que según lo entendido dicen que yo no he escuchado en realidad lo que ha dicho el dueño anterior pero que lo que he escuchado del lado de tom es que el tom tuvo un acuerdo con este el dueño de estas cap y de tanto dinero y tantos en la unidad de semen y después ya cuando tenía el perro según he escuchado no decir que esto es lo que es ley el individuo ya que dijo no ahora quiero 10 unidades unidades de semen tú los vendas y que me des los el dinero y bueno como que eso no fue lo acordado y callado y si no no te doy él no te doy los papeles de ver no gracias gracias así que cosas que un ejemplo de las cosas que uno tiene que pasar por eso muchas veces cuando no tiene acuerdo documentar ese acuerdo no para porque para que no no sea necesariamente tu palabra contra la palabra de otra persona y más si estás haciendo un trabajo un acuerdo con un una persona como que más conocida en los perros y tú quieres meterte muchas veces encuentran o buscan esos tipos de personas estos individuos para engañarlos a hablarle dulzuras y después estafarlos de una manera u otra y si no se dan cuenta seguir estafándolo todo el tiempo y bueno aquí que podemos hacer aquí podemos no tener perros no asociarnos o seguir buscando esas esas buenas personas entre la basura pero dejen sus comentarios den su like y bueno hasta la próxima ah